Es un momento muy particular en la vida de la Iglesia Universal y por supuesto de la Iglesia particular de Comodoro Rivadavia, de la cual se desprende ahora la diócesis de Rausso. Antes se había desprendido la prelatura de Esquel, porque la diócesis de Comodoro integraba toda la provincia del Chubut. Pero creo que una mejor atención para una mayor cercanía de los obispos con los sacerdotes es importante, dadas las distancias, porque los habitantes son muchos, porque hay diócesis del Gran Buenos Aires que en pocos kilómetros hay muchos más habitantes que tiene una diócesis nuestra. Pero es la manera de poder estar más cerca y sobre todo de no vivir con ese... de si tengo que visitar, que sea, o gastre, en mi caso desde Comodoro tenía casi mil kilómetros, es decir, tenías un día y medio de ida, otro día y medio de vuelta, esto ahora se soluciona. Y es una gran alegría para mí que ya he dejado de ser el obispo titular, soy obispo emérito, cumplí 75 años, y ahora esperando que me nombre nuevo obispo y así quedo, diríamos, liberado de la carga pastoral, no del ser obispo porque eso, yo siempre digo, es como el casado que porque se jubile del trabajo no deja de ser casado por eso. En el caso del obispo lo mismo, es decir, te liberás de un cargo pastoral pero sigues siendo obispo al servicio del pueblo de Dios. Así que estoy muy contento y muchas gracias por esta oportunidad de poder decirlo. ¿Un mensaje para el pueblo de Chubut en estos momentos tan complejos que estamos viviendo desde lo social, desde lo económico, no solo en Chubut sino también a nivel nacional? Sí, es un momento particularmente doloroso, particularmente de mucho sufrimiento, pero también es cierto que qué salida teníamos, ¿no? Si uno empieza a pensar cómo nos fueron los últimos meses también del anterior gobierno, yo no soy mileísta, porque hay cosas que no me gustan para nada, pero uno entiende decir, si no hay quien ajuste, si no hay quien verdaderamente nos haga un poco pisar la realidad y decir, esto somos y esto tenemos, ¿cómo vamos a construir? Es decir, y esto significa renunciamiento, lo malo es cuando sucede siempre que los que más lo sufren son los más pobres, ¿no? Ojalá que eso se tenga en cuenta y se salida de alguna manera, ¿no? Porque verdaderamente a mí lo que me preocupa es eso, que la clase media es cada vez menos clase media y son los nuevos pobres que a veces incluso no les gusta pedir ni que les den ayuda, ¿no? Y eso es también mucho dolor. Gracias. 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 Gracias.